Al grito de gerente dimisión y queremos cobrar, trabajadores de la lonja pesquera de Sela Cristina se han concentrado esta tarde para pedir a la empresa el pago de las tres nóminas que se les adeuda en estos momentos. Los trabajadores que acusan a la gerencia de mala gestión aseguran que atraviesan una situación que se hace insostenible debido a que para la próxima semana serán cuatro nóminas las que les adeudará la empresa. Ahora, como te digo, ya hay familias que están en las últimas, hay familias que ya no tienen padre y madre, que ya no tienen a quién ayudarle, como es mi caso, que estaban ahí y me pueden echar un cable. Es que hoy en día es trabajando y no se puede estar, muchas veces no se llega a fines de mes, contra más es la situación que llevamos, que ya con este mes, que termina la semana que viene, son cuatro meses. Y eso, digamos, hemos pasado unas navidades, ya llevamos dos o tres años, pero con un mes, mes y medio, pero ya de hace cinco o seis meses para acá esto se ha ido largando bastante. Los trabajadores que a las cinco de la tarde han vuelto a su habitual actividad no descartan la adopción de otras medidas de presión como una huelga si en los próximos días no hay alguna solución. Hemos contrarrestado también, en parte, esa deficiencia de entrada de pescado con trabajadores que realmente ya no están y aparte, ya le digo, con los ERE, paradas biológicas nos vamos al paro, una bajada salarial como fue una paga, o sea que como empleados hemos colaborado en lo máximo que hemos podido. Hasta ahora los más de 30 empleados de la lonja pesquera isleña sufren el impago de las nóminas de noviembre, diciembre y enero. Estos trabajadores se encargan de tareas como la limpieza, descarga de los barcos o el control de la subasta, entre otras.